La poderosa razón por la que no habrá coronas de flores en el sepelio de la periodista boricua Mayagüez Puerto Rico, siempre que tenía el espacio, la periodista Killa Hernández proclamó a los cuatro vientos ser una india de Mayagüez. Era una de sus peleas positivas con su compañero en la pantalla de televisión, Normando Valentín, quien es un orgulloso utuadeño. Hoy, la sultana del oeste que tanto ella amó y promovió, la recibe para iniciar su despedida de este plano. El cuerpo de Hernández, llegó a las 8 y 30 de la mañana al Palacio de Recreación y Deportes para que el pueblo en general le rinda sus respetos. Allí estará hasta las 6 de la tarde, y mañana continuará el velatorio en la funeraria Puerto Rico Memorial, en Santurce. Se ha pedido que no haya coronas de flores, sino que en su lugar se hagan donaciones al Hospital Street. Yudia la Liga puertorriqueña contra el cáncer. A las 11 de la mañana a M. Se espera que los familiares hagan algún tipo de expresiones. Durante el velatorio, la periodista Mili Gil y la exlegisladora Alisa Arizmendi serían las maestras de ceremonia. Por Rosalina Marrero Rodríguez. ¡Gracias!